Hola, somos The Swing, Vicky y Pancho, los queremos invitar este sábado 28 a partir de las 5 de la tarde a la muestra de Artaplanta en calle 21 entre 46 y 48, en un lugar lleno de arte, Valcarceño van a exponer entre 15 y 20 y pico de artistas locales, artistas plásticos va a estar tocando también nuestro amigo Nicotina y nosotros a las 9 de la noche, a la hora del picoteo, de la birrita, del vino vamos a estar poniéndole un poco de swing así que bueno, a partir de las 21 horas, The Swing en vivo en Artaplanta, los esperamos